Música 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 ¡Una! ¡Bienvenida! ¡Dos! ¡Bienvenido! ¡Tres! ¡Qué me asiste! ¡Ay Dios mío! ¡Yo te lo dije! ¡Ahorita no escucho la foto! 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 ¡Qué me dijiste! ¡Qué me asiste! ¡Niña! ¡Niña! ¡Yo sabía que era niña! ¡Niña! ¡Niña! ¡Yo sé que era niña! ¡Yo sé que era niña! ¡Felicidades! ¡Ire se pintaron todo! ¡Ya ve! ¡Ya sabía que era niña! ¡Qué bien niño! ¡Qué bien niño! ¡A ver! ¡Lo creo que era la niña! ¡No! ¡Ah! ¡Quiero llorar! ¡Vayan a darles abrazos! ¡Felicidades! ¡No! ¡Son los coronavirus! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Son el coronavirus! ¡Son los coronavirus! ¡Lle sube! 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 Gracias por ver el video.